El ciclo de encuentros literarios Tardes de Papel continuó ayer con la presentación de la obra Relatos en la distancia del grupo literario Infusiónate. La obra es una recopilación de relatos cortos de varios autores prologados por el escritor y periodista Juan José Tellez. Los relatos se agrupan en distintas categorías, infantil o juvenil, humor, metaliteratura, historia, autobiografía, experimental y micro relato.